Capítulo 9 Instinto maternal Enjuagó la toalla llena de sangre en un cubo de agua y se dispuso a limpiar la herida de la chica de cabellos negros. Hailey la observaba, mientras Danny y Emily se escondían tras ella a la espera de que los ladrones volvieran en sí. Jake les había atado al tronco de un árbol con varias sábanas viejas, para evitar su fuga y sacarles información sobre por qué habían intentado dejarles sin nada en vez de pedir ayuda. Lori, eres demasiado buena. No quiero que estos golpes tan feos se les infecten, no te gustaría que les pasara nada malo, ¿no? Hailey leyó entre las líneas y comprendió que, sin hospitales ni medicinas, la mínima complicación supondría la muerte, y entonces pesaría sobre su conciencia el asesinato de aquellos dos chicos. Tienes razón. La chica se removió inquieta cuando Lori le limpió la herida y abrió los ojos asustada. Esta vez de verdad. Miró a su compañero a un inconsciente. ¡Despierta, Troy! ¡Despierta! Su voz tenía un punto de histerismo. Tranquila, no os vamos a hacer daño. La chica le tendió una fría mirada a Lori, que no dudó en retroceder y dejar su empeño por curarle la fea herida. ¡Vosotros no lo entendéis! ¡Soltadme! gritó desesperada. Tranquilízate, y todo será más fácil. Jake se acercó a ella y se puso de cuclillas para que sus rostros estuvieran a la misma altura. ¿Por qué nos habéis robado? La chica empezó a respirar nerviosa. ¡Despierta, Troy! Emily asomó la cabeza por detrás de Hailey. Si él se llama Troy, ¿cómo te llamas tú? La chica se quedó mirando los ojos inocentes de Emily y pareció calmarse un poco. ¿Vosotros también tenéis niños? Sí, por eso no nos ha hecho nada de gracia que nos robaseis nuestras cosas, comentó Jake acercándose a Emily y a Dani. Me llamo Amber y él es Troy. Hace más de un mes que despertamos solos en este bosque, hasta que... Empezó a ponerse nerviosa. Hasta que encontramos a dos niños de unos siete u ocho años que apenas saben valerse por sí mismos. Lori miró a Jake con preocupación y se acercó a Amber. ¿Están solos? Sí, por eso debéis soltarme. Se retorció bajo la sábana. No, Jake sonó autoritario. Ya me has engañado una vez con tu llanto y no volveré a picar. Si es cierto que tenéis a vuestro cargo a dos niños, me dirás dónde están y yo mismo los traeré hasta aquí para ponerlos a salvo. Los ojos de Amber se entrecerraron con furia. Yo tampoco confío en ti. ¿Quién me dice que no quieres herir a mis pequeños? Lori y Hailey se miraron con una complicidad ante aquellas palabras cargadas de protección. Ambas habían desarrollado un gran instinto maternal hacia Emily y Dani y, en cierto modo, sabían lo que sentía Amber y que sus palabras eran ciertas. Iremos nosotras. Hailey se acercó a Amber. Hace horas que están solos y deben estar asustados. Los ojos negros de Amber se clavaron en los de Hailey, buscando en ellos la sinceridad de sus palabras. Pasado el arroyo, hay un sendero empinado que sube hasta la montaña. Hay un árbol quemado por un rayo justo al pie del camino. Si trepáis en línea recta, encontraréis una cueva. Kizzy y Nicole están allí. Los traeremos sanos y salvos, te lo prometo. Lori le sonrió y se adentró en la tienda de campaña en busca de la cantimplora y la mochila que usaban en las expediciones. Jake se movía nervioso mientras ella y su hermana se preparaban para partir. No me fío de ella. Y si hay más como ellos allí y lo que quieren es dividirnos. Lori le meró con una sonrisa en los labios. Creo que ya nos habrían atacado, Jake. Fíjate en ellos. Están tan perdidos y desesperados como lo estábamos tú y yo los primeros días. Volveremos enseguida. Jake le cogió la mano y la acercó hasta él. Si no habéis vuelto antes de la noche a hacer, os iré a buscar. Sin importarle que todos los observaran, la besó en los labios con pasión. Lori se separó de él con una gran sonrisa y le acarició la mejilla. Hemos de marcharnos ya. Todo saldrá bien. Hailey cogió una mochila y tras despedirse con una suave caricia de los niños, emprendió la marcha con Lori. ¡Id con cuidado! ¡Cuidaré de ella! Hailey sonrió a su hermano que parecía un ser desvalido sin Lori y no pudo evitar sentir celos de la unión que compartía con ella. El calor empezó a remitir conforme el sol iba bajando. Hailey y Lori hacían más de una hora que habían hallado el sendero del árbol quemado y trepaban por las rocas con cuidado. Así que mi hermano y tú... Lori puso el pie en falso y una pequeña roca se desprendió precipitándose al vacío. Sí, hace algunos días que hemos empezado a ser algo más que compañeros de caza. La verdad es que me alegro. Hacéis buena pareja. Lori se limitó a soltar una risilla animada. Se relajó el ambiente tenso que las había envuelto aquellas últimas horas. El silencio volvió a reinar hasta que llegaron a un llano, donde una cueva se abría a paso entre las rocas que formaban la montaña. Ha de ser aquí, musitó Lori mientras recobraba el aliento. Hailey apartó varias ramas secas que intentaban ocultar sin éxito la entrada de una cueva y se adentró en ella, sin ser consciente de que podía ser la guarida de un animal salvaje. ¿Kid? ¿Nicole? Lori empezó a caminar tras ella mientras la oscuridad de la cueva les dificultaba la visión. ¿Hola? Musitó Lori prudente. El silencio era espeluznante y Hailey no dudó en cogerse de la mano de Lori antes de adentrarse más. ¿Crees que sí y que será una trampa? El corazón de Hailey empezó a latir con fuerza al formular en voz alta sus temores. ¡Jake! ¡Los niños! Lori se quedó petrificada sin poder moverse. ¡Volvamos! Empezaron a correr hacia la salida con el pánico impreso en cada uno de sus movimientos. De pronto, Lori frenó en seco y Hailey la miró asustada. ¿Has oído eso? Hailey frunció el ceño y se concentró en el silencio que la rodeaba. De pronto, un llanto cada vez más agudo llegó hasta sus oídos y ambas empezaron a correr a oscuras hasta el origen del sonido. ¡Nicole! ¡Kid! La voz de Lori rebotaba en las paredes de la cueva resonando con eco. Poco a poco, una tenue luz que provenía de una grieta les fue iluminando el camino hasta dos niños que lloraban acurrucados sobre un montón de hojas secas. Hailey intentó calmar a la niña de cabellos castaños mientras Lori abrazaba al niño de cabello negro. Al percibir el contacto humano, ambos se fueron calmando y Hailey les dio de beber agua de su cantimplora. Su estado era deplorable. Estaban muy delgados y sus ropas viejas estaban cubiertas de barro y suciedad. Volvamos al campamento. Lori cogió la mano de Keith que al ponerse de pie reveló su verdadera altura y Hailey hizo lo mismo con la pequeña Nicole. A pesar de su comportamiento, típico de los bebés, ambos aparentaban unos 7 u 8 años. Cuando el sol del atardecer iluminó sus frágiles rostros, Lori supo que la desesperación de Amber era genuina, ya que a diferencia de su pequeña familia bien organizada y eficiente, Amber y Troy no habían sabido lidiar con su nueva situación y las responsabilidades que ésta había traído consigo. Tras una breve parada en el arroyo para asear a los niños que habían descendido la montaña dejándose arrastrar entre las piedras, Lori y Hailey llegaron al campamento llevando en brazos a dos exhaustos pequeños que habían empezado a dormirse tras el relajante baño. Amber y Troy las miraron llegar con una amplia sonrisa y Jake corrió hasta ellas para aligerar su pesada carga. Dejándose en la tienda, he conseguido recuperar los sacos de dormir, miró a Troy con furia. Los habían escondido en el bosque para llevárselos más tarde a la cueva. Emily y Dani se acercaron a los pequeños y Lori les hizo un gesto para que no les despertaran. Cuando salieron al exterior, Lori se inclinó frente a Amber. Quiero soltaros, porque comprendo lo mal que lo habéis pasado, pero tenéis que comprender que nosotros tampoco lo hemos tenido fácil y que nos esforzamos por subsistir cada día con la colaboración de todos. Lo sé y lo sentimos. Hailey y Jake observaban el tono frío y distante de Lori. Jamás la habían visto así. A partir de ahora vais a formar parte de nuestra pequeña familia, pero para ello debéis acatar nuestras normas de convivencia y no volver a atacarnos. Troy miró a Lori directamente a los ojos y ella le devolvió una mirada autoritaria. Siento de veras lo sucedido, pero es que os encontramos por casualidad y parecíais tan felices. Nosotros llevábamos dos días sin comer y los pequeños no paraban de llorar. Bajó la cabeza arrepentido. Jake se acercó a ellos con una navaja en la mano. Ahora ya no tendréis que sufrir por estar solos. Nos ayudaremos entre todos. Deslizó la cuchilla bajo la sábana que les mantenía inmóviles y los liberó.